El presidente de la Unión Industrial de pidió contextualizar las críticas de Monti. En entrevista radial con un medio local, el presidente de la Unión Industrial de Catamarca y empresario Carlos Moya, se refirió a las declaraciones del diputado nacional por JXC, Francisco Monti. En este sentido, Moya aclaró que en sus dichos sobre industrias que funcionan artificialmente, el diputado nacional se refirió particularmente a lo que suscita con las fábricas de celulares en Tierra del Fuego. Además, el empresario respaldó las palabras del legislador en referencia al excesivo empleo público que contiene Catamarca. Yo puedo tener diferencias con Monti porque a veces hace algunas declaraciones que yo también le pido que las ponga en contexto. Si no se dan espacio a malas interpretaciones, expresó Moya, quien consideró que el espacio de Monti debe poner especial la atención cuando hablan sobre algunos temas. En el mismo diálogo, el presidente de la Unión Industrial de Catamarca defendió a la industria nacional y manifestó su apoyo a la protección de la misma. Sin embargo, aclaró que la protección debe estar acompañada de una demostración por parte de los empresarios en materia de incorporación tecnológica y competitividad. Hay que ser inteligentes para aplicar medidas que sean competitivas pero que no atenten contra la producción nacional.